En los 7.22 minutos de la mañana y las autoridades ambientales del Magdalena revelaron que la muerte masiva de pelícanos, se acuerdan, en Ciénaga, se produjo por hambre. El Instituto de Investigaciones Marinas, encargado de realizar los estudios del caso, informó que para esta época del año, las aves migratorias sufren de estrés y mueren de manera masiva por inanición, al no encontrar peces para su consumo. También se estableció que entre el 15 y el 16 de julio murieron 1.200 aves. La Corporación Autónoma Regional de Magdalena se comprometió a realizar estudios con el fin de ayudar a que estas especies no sigan muriendo. Se descartó completamente que haya contaminación de agua o cualquier tipo de tóxico en esas aguas. O sea, esas aguas están pues, en ese momento, están completamente descontaminadas. Es un proceso natural que venimos observando porque no es la primera vez que sucede cuando suceden estos cambios de clima. La Corporación Autónoma Regional de Magdalena